Amigas y amigos, una cosa más que me encuentro pues andando por aquí es un ave, hay un gato ahí que se lo quiere comer, en cuanto bajó volando este patito que ha de venir muy cansado, en cuanto bajó el gato se vino corriendo, miren ahí está un poquito más cerca para que lo vean, se me hizo muy extraño como bajó volando y pues de repente un gato llegó corriendo así como a querérselo comer. Se andaba por el super aquí ayer, ¿ah sí? ahorita bajó volando, quién sabe de dónde, yo creo que sí, yo creo que sí porque se le acercó un gato y ni se movió, pero venía volando hasta el dedo, sí venía volando, va a tener sed, sí pobrecito, a lo mejor está migrando y se va a latinar y aquí vino a caer, o se perdió ¿no? Sí, porque no es ni de la raza de los que llaman en casa, ¿eh? Lleva a la casa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, aunque seamos, se nos pica. No creo que pique muy duro, el problema es que vuela y lo atropellen o algo así, ¿no? Ese sería el problema. Un gato más grande sí lo agarra. ¿Un gato ya venía por él? Sí, lo piqué. ¿Ah, sí lo vieron? No, así se va a espantar. Pues aquí está el patito otra vez, aparentemente tiene sed, está deshidratado, enfermo, no sé. Le compré un agua, espero poder darle sin que se asusten en la bolsa porque va a estar difícil. Toma. Voy a tirar un poco para que la escuche. Rayos, se está moviendo mucho. Espero que no, no vuele otra vez. Toma. Tengo que acorralar. Se asusta. Se asusta lamentablemente. Lamentable y afortunadamente. ¿Por qué significa? No, hay una coladera ahí, pato. Alíjate. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Palito, patito. Toma. Toma, patito. Rayos. Ok, vamos a ponerle la bolsa en el piso. Vamos a echarle agua. Sí, a ver si se quiere acertar. Ven, va a tomar. Por favor, confíenme. Por favor, patito. Por favor, patito. Acertar las cosas. Tal vez. Solo. ¡Suscríbete! 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 Encontramos un pato ¿Un pato? ¿Un pato? No le estamos dando agua ¿como se llama? ¿como se llama? ¿comérico? si tiene que ser ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como se llama? Es que... Su peroña ¿como se llama? Va Ay, por fin Por fin lo logré, amigo Le estoy dando agua a este pobrecito pato Ay, Dios mío, qué alivio En verdad, qué alivio me da poder Ayudarlo a tomar agua Estaba ese día alto el pobre Ay, Dios mío, qué alivio Estoy tomando agua Pobrecitos, eh, que es un buen que no tomaba Pobrecitos, eh, Dios mío, qué alivio Tú tómale, pato, tú tómale Sí se ve, un poquito Toma agua Bueno, pues ya logré darle un poco de agua Ya no quiso tomar, lo mojé Y parece que le gusta Debe estar muy, muy, muy acalorado Entonces vamos a remojarlo un poquito Lo mojo y como que Bueno, espero que eso le refresque No quise dejar la bolsa ahí tirada Bueno, entonces Entonces, eso es todo, patito Espero haberte ayudado Toma Toma un poco más de agua Promójate bien, refrescate bien Y, ay, perdón Vámonos de aquí Vámonos Vámonos de aquí